Música Hemos intentado de alguna manera tener un abanico amplio de todas las sensibilidades que envuelven al ferrocarril desde los propios usuarios y usuarias, las plataformas que estamos luchando en defensa del ferrocarril pero también a personas técnicas, a ingenieros de caminos, a analistas y a economistas a diputadas que han estado en la mesa del Parlamento de las Cortes Españolas y tendremos también un debate muy interesante el sábado por la tarde intentando aglutinar todas las ponencias y todas las propuestas que se han realizado La situación laboral en los trabajadores de telemarketing es una situación nefasta ya que están constantemente metiéndonos presión para que podamos llegar a las vendas que nos ponen que realmente son inalcanzables y encima nuestro salario es muy bajo Pues mira, aquí estamos apoyando a las compañeras de Marsella porque resulta que les pagan 600 y pico euros por hacer una pasada de habitaciones todos los días como unas 30, 35 habitaciones al día en 8 horas que no son 8, que eso pueden ser 9 o 10 horas y encima ganan 600 y pico euros y no le llegan ni para comer a las chiquillas por ejemplo, si hemos venido aquí a apoyarla y hemos venido las que podíamos porque las demás están trabajando y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!